¡Suscríbete! 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 y este y cuando se despierten ustedes pues a veces chequen el YouTube y todo eso y el primer video que aparece pues es uno de los míos ¿no? por eso a veces lo subo en la madrugada porque si lo subo entre el día muchos youtubers suben entre el día si yo no no agarra suficientes visitas a mis videos ¿ok? por eso subo esa hora ¿ok? mis livestream ya me los van a regresar dentro de un mes ahorita ya ya creo que y que ayer fue ya el 6 por ahí el 6 dentro de un mes me lo iban a regresar en agosto 6 creo pero me van a dar como en el 7 mientras se quita esa madre me lo tienen que regresar porque ahí se compró 6 meses y no se va a armar un pinche gran pedo ahí ¿no? porque hicieron 6 meses y me pone más de 6 meses señores que puta me voy a dar pero espero que lo regresen eso para darle otra vez chingadas a los livestreams y recupero otra vez a la gente que teníamos anteriormente pero gracias a los que han estado siempre aquí en 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 mi canal ¿no? a pesar de que un tiempo me ausente y pues estuvieron aquí al pendiente como lo que es el el que siempre ha estado aquí no importaba que que subiera era el señor el señor Edwin el señor Edwin fue una de las personas que siempre estuvo ahí a pesar de que yo me fui ¿no? ahí dándole likes a los videos ahí en facebook y todo ese pedo ¿no? le doy muchas gracias a Sv a Sv por por haber estado apoyando ¿no? también al ¿cómo se llama? a LUNCAMPOS a todos los demás ¿no? que más o al primo también al primo es una de las razones que porque yo supe como hacer mejores videos ¿no? este yo estaba a cierto a cierto ¿cómo se? nivel pero el primo me dio un poquito más de empujo me dijo haz esto y esto y esto cambia esto y esto y gracias a eso mejoré un poquito más de cómo hacer mis videos y todo ese pedo ¿no? gracias a él y también gracias a todos los que he conocido los nuevos al ¿cuál es? al Benny y a todos los demás al Nesquik a todos los que he conocido gracias al señor Ganke hoy también gracias al Ganke por a por apoyar a a mis videos y por darme consejos y todo ese pedo de hecho de hecho me da muchos consejos de cómo hacerle no uno de esos es la la ortografía una de las las cosas que que me dicen que que mejoran mi ortografía para los videos porque eso es lo que lo que llama atención a tu canal ¿no? y yo le digo y el peso que yo yo me voy a molestar pero no señores yo no me voy a molestar este cuando veo algo que no que estoy haciendo mal señores yo si lo como se dice yo si lo acepto no no me hago mi bolita digo que no y y no hago caso ¿no? sino que me gustan unas personas me gustan las personas que están así ¿no? pues que sean sinceras pero en un modo bueno ¿no? tampoco sean tan tan acá ¿no? pero en un consejo así así pues yo los escucho y y mejoro mejoro las cosas porque para eso estoy para yo escuchar consejos porque si no lo estoy haciendo bien para que me voy a hacer el wey ¿no? ok este gracias a él muchas personas por eso me gusta youtube y no lo quiero dejar y quiero crecer en youtube ah porque he aprendido mucho tengo muchos amigos demasiados amigos youtuberos también también gracias al phantom el phantom también lo conocí un desmadre ya nada ok espero que les haya gustado este pequeño videoblog señores no se olvide darle like comentar yo soy bakamo y nos miramos en el siguiente videoblog gameplay kamasutra ah ay 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 vergas o lo que sea nos vemos adiós uuuuup